A los adultos no nos gusta nada tratar el tema de la muerte. Normalmente nos gusta hacer como si no existiera. Sin embargo, el descubrimiento de la muerte por parte de nuestros hijos nos enfrenta a una toma de conciencia inevitable. Hola, me llamo Isabel Cañelles y voy a leeros un relato que se titula Madres muertas. Mamá, ¿me cuentas un cuento? dice Elmo. ¿Cuál? pregunto resignada. El que tú quieras. Eras una vez un rey y una reina que tuvieron una hija guapísima de labios rojos como la sangre y la piel blanca como la nieve. Por eso la llamaron Blancanieves. La mamá de Blancanieves se murió y el papá se casó con otra señora. Mamá, ¿qué? ¿Por qué en los cuentos las mamás de verdad siempre se mueren? Me quedo pensando, anda, pues es verdad, en Hansel y Gretel, en la Cenicienta, en Blancanieves. Elmo se queda un rato callado. Luego me dice con cara de susto, mamá, ¿qué? ¿Tú te vas a morir? No, mi amor, yo no, le contesto más asustada que él. Espero que os haya gustado este relato publicado por la editorial Relé.